Remy Valentine You know Lamentablemente Que vaina Hoy resulta que el malo de todo este cuento Soy solo yo Pero quien nos conoce Sabe lo que paso Que aqui no hay inocentes ni culpables Que vaina Como yo me he quedado callado Si he quedado con tu versión Pero solo Dios sabe Que hay en mi corazón El dará la razón de sus señales Perdonando tus pecados capitales Malo yo Porque me enfrentaba a todos los que hablaban mal de ti Malo Porque tengo que aceptar que muchos tienen la razón Malo yo Porque a cada uno de tus caprichos le dije que si Ay yo soy el malo Porque el bueno se hace malo si le han roto el corazón Y si no eres feliz Recoge las semillas que sembraste Dios no se hace malo Dios no se queda con nada Dios no se queda con nada Y ahora vives en el mundo que tu misma te inventaste Malo yo Porque me enfrentaba a todos los que hablaban mal de ti Malo Porque tengo que aceptar que muchos tienen la razón Malo yo Porque a cada uno de tus caprichos le dije que si Mira y yo soy el malo Porque el bueno se hace malo si le han roto el corazón Si le han roto el corazón Original Studios Mándalo presenso Dígale a ella que Conmigo no Que vaina La demora fue que nos dejáramos pa' conocerte bien Lo que un día fue sospecha Hoy es la realidad Ahora te puedo ver sin mascarillas Que vaina Hay que ver todo el daño que puedes hacer con tan solo hablar Te envenena a tu misma Si no puedes frenar Esa lengua acostumbrada a la mentira Porque todo se devuelve en esta vida Malo yo Porque me enfrentaba a todos los que hablaban mal de ti Malo yo Porque tengo que aceptar que muchos tienen la razón Malo yo Porque a cada uno de tus caprichos le dije que si Ay yo soy el malo Porque el bueno se hace malo si le han roto el corazón Y si no eres feliz Recoge las semillas que sembraste Dios no se queda con nada Y ahora vives en el mundo Y ahora vives en el mundo que tu misma te inventaste Malo yo Porque me enfrentaba a todos los que hablaban mal de ti Malo yo Porque tengo que aceptar que muchos tienen la razón Malo yo Porque a cada uno de tus caprichos le dije que si Ay yo soy el malo Porque el bueno se hace malo si le han roto el corazón Oh, 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 oh Remy Valentine Lamentablemente bebé Me dejé llevar tus caprichos No, oh, oh, oh No, oh, oh, oh No, oh, oh, oh Gracias.